Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. El video del día de hoy es la continuación del en vivo del domingo, del especial del domingo de este mes de diciembre, que es sobre preguntas de la vida cotidiana y son las preguntas que me faltó por responder durante el en vivo, porque gracias a Dios tuvimos muchísimo movimiento ese día, entonces hubo muchas preguntas que requerían como respuestas complicadas y me llevaron mucho tiempo, entonces acá tengo otras tantas que ahorita vamos a leer y en función de eso te voy a dar respuestas, ¿vale? Antes que nada te recuerdo, por favor, activa la campanita del canal, dale me gusta, comparte el video, ayúdame a llegar a más gente, ayúdame a que toda esta información llegue a la persona que tiene que llegarle, que ayude a la persona que realmente la necesita. Con eso, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias por apoyar al canal, por apoyarme a mí con este proyecto y vamos a seguir trabajando. Por otro lado, de mi lado izquierdo encontrarás mi correo electrónico. Si te interesa tomar terapia en línea, por favor, escriba mi correo y yo te daré todos los datos. Por ahora, la promoción que teníamos se acabó y todavía no lanzamos nueva promoción para este año o, bueno, para este mes, pero ya veremos qué se me ocurre, ¿vale? Sin más ni más, voy a continuar con las preguntas de ese en vivo que son preguntas sobre la vida cotidiana. Esteban Prieto pregunta, ¿qué consejos darías para superar los celos? Tenemos que entender, número uno, que los celos son un tema que es de todos los humanos. En mayor o menor grado, todos sentimos de alguna forma celos. Y los celos es esta parte de querer, de alguna manera, no perder aquello que nos da significativo en el mundo, que nos da sentir pertenecientes a algo que queremos y que protegemos, ¿no? El celo, ¿cómo lo manejamos? Obviamente, la pregunta de Esteban está enfocada cuando ya los celos, pues, rebasan cualquier calificación de lo normal, ¿no? Cuando una persona actúa a partir de los celos o toma gestiones en función de los celos, ahí es donde estamos teniendo un problema. Entonces, ¿qué hacer? Primero, el número uno, tenemos que entender que lo que yo siento me corresponde manejarlo a mí. El que siente celos, dando un ejemplo, soy yo. Por ende, el responsable de manejar los celos, soy yo. Lo que haga la otra persona o deje de hacer la otra persona, no tiene que ver con cómo me siento yo. Acuérdense de Epicteto, siempre les digo, los eventos son neutros y yo decido qué valor les doy. Bueno, supongamos que, voy a decir, es que caché a mi esposa coqueteando con otra persona. Ok, ¿puedo cachar a mi esposa coqueteando con otra persona o platicando con otra persona? ¿Soy yo el que está interpretando lo que ella estaba haciendo? Sí, tal vez vi a mi esposa platicando con alguien más. Inmediatamente, como era una persona de sexo opuesto, yo dije, está coqueteando. Bueno, ahí es donde los celos se vuelven un problema y se vuelven negativos. Porque los celos tienen esta tendencia de arraigar las emociones de la pasión. Y comprendemos muchas veces que ser apasionados está bien. Entonces, sentir celos es como sentirse muy enamorado y muy cargado de energía hacia esa persona, con mucho deseo. Pero el problema es que, acuérdense, que por algo existe algo que se llaman crímenes pasionales. Porque está el nivel de energía y tan poca nuestra conciencia sobre cómo la estamos manejando que podemos desbordarnos y llegar a cometer un acto que no deseamos. Tener un error muy grande. Entonces, ¿cómo manejo los celos? Lo primero que tengo que hacer es entender que lo que la otra persona haga o deje de hacer no tiene que ver con cómo me siento yo. El cómo me siento yo es por cómo yo interpreto. eso que la otra persona hace. Es muy importante, nuevamente, es muy importante que comprendamos que aquí es donde entra el trabajo personal. Lo primero que tengo que hacer es evaluar por qué siento celos. ¿Qué está haciendo o qué está dejando de hacer que me hace sentir celos? ¿Por qué siento que esa persona me puede dejar o no me debe de dejar? Y a partir de ahí comienzo a revisar y a reflexionar sobre qué es lo que me está pasando a mí con lo que ocurre en mi entorno. ¿Y por qué automáticamente se me disparan los celos? Vamos a decir que en tus experiencias anteriores te han engañado. Ok, lo primero que tienes que hacer es acordarte que esas son tus experiencias anteriores. No tienen nada que ver con el presente. Supongamos que esta persona ya te ha engañado. Bueno, entonces no quieres sentir celos, deja de estar con esa persona. Porque esa persona ya te hizo un daño que tú no pudiste sobrepasar, no pudiste sobrellevar. Entonces lo más lógico es que te tienes que mover de ahí para poder vivir libre, ligero, pleno, sin celos. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, los celos son un tema que por sí mismo requiere no uno, sino varios videos, que más adelante los haré. Pero de entrada creo que son esas cosas que puedes hacer. Primero, reflexiona. ¿Por qué sientes celos? ¿De dónde vienen? Y dos, evalúa qué cambios puedes hacer tú en ti para dejar de sentirlos. Si no puedes manejarlo porque ya es una cuestión, como te digo, histórica, o de falta de confianza, o de falta de autoestima, entonces tienes que hacer dos cosas. Moverte de la relación en donde estás generando estas sensaciones de celos. Y dos, ir a terapia. Hacer terapia. ¿Vale? Bien. Mireia Cortestome pregunta. La decisión de terminar con mi pareja era muy indiferente. Cada que teníamos una diferencia ponía en duda la relación y me aplicaba la ley de hielo. ¿Cómo lo supero? Me di cuenta que soy muy permisiva. Mireia, aquí por ejemplo lo que te puedo decir es, tú permitiste que la otra persona tomara las decisiones de cómo iba a ser la relación y de cómo iban a funcionar ambos. Por ende, tú permitiste que la otra persona tomara el control de la relación. ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Cómo abandonas esta sensación negativa? ¿Cómo sueltas este daño? Moviéndote en la vida, haciendo el duelo, cerrando el ciclo, dejando de tener contacto con esta persona. Porque además de seguro, también mantenemos de alguna manera, hay un pequeño contacto que permite que la otra persona siga jugando contigo, con tu tiempo y con tu ser. Así que, cierra todos los contactos, cierra todas las puertas y comienza a elegirte a ti en el cotidiano. Comienza a elegir tu vida y tu bienestar. Creo que es el mejor consejo que te puedo dar. Por ahora, en ese sentido, mire ya. Mar Danis. ¿Cómo modificar mi relación con el dinero? Mi padre se la vive endeudado, esto me molesta. Ahora creo que el dinero es malo y pienso que nunca me alcanza. Mar, fíjate que esto es, qué bueno que lo pones así, que pusiste mi relación con el dinero. El dinero es un elemento que va y viene, que es parte de cómo funcionamos, porque así es como tenemos cosas. El dinero, de hecho, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta, es un mecanismo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros para con respecto a...? Tenemos que quitarle el valor exacerbado de capacidad de hacer, capacidad de lograr. El dinero es un mecanismo, pero mecanismos hay muchos. Ok, que aprendiste de tu papá lo que significa vivir en deudas, aprendiste de tu papá lo que significa vivir con problemas financieros. La cuestión es, ¿ya tomaste algún curso de cómo manejar buenas finanzas en casa? ¿Ya tomaste alguna capacitación? Porque los bancos, por ejemplo, las dan gratis. ¿De cómo manejar o hacer una buena finanza para no generar deuda y tener ahorro? ¿Ya comenzaste a evaluar cuál es tu gasto cotidiano y en qué gastas? La mejor manera de tener una buena relación con el dinero es quitarle el poder sobre ti y tomar todo el control de. ¿Deuda? Bueno, yo creo que en algún momento todos la tenemos. Y la deuda lo único que tiene de control sobre ti es que tu dinero que vas generando decides ponerlo donde consumiste sin pagar. Quítale ese valor. El dinero es meramente un mecanismo para obtener cosas o para pasear o cosas así. Ponte las metas de lo que quieres realmente lograr y deja de pensar en dinero sin los mecanismos de obtener lo que quieres lograr. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Quieres irte de viaje a Europa? Un viaje a Europa podemos pensar, cuesta, voy a hablar en pesos, mexicanos, cuesta, no sé, 70 mil pesos por una persona, contemplando tres semanas en Europa, el avión, los traslados, la comida y las regalitas. Si lo ponemos en 70 mil pesos y luego nos ponemos a ver que el promedio de lo que una persona trabajadora gana al mes es de 6, 8 mil pesos, pues decimos, no, pues va a ser más de un año de ahorro de todo el salario para llegar. Ok, si lo ponemos de esa forma automáticamente el dinero se volvió negativo y te quitó la posibilidad de disfrutar. Lo que tienes que hacer es decir, ok, yo me quiero ir a Europa y voy a comenzar a ver qué mecanismos hay para irme. Y entonces tal vez encuentras una manera de hacer una pequeña tanda y esa tanda genera un ahorro. Ese ahorro después lo metes a plazo fijo mientras sigues haciendo la tanda y de esa forma comienzas a acumular. El punto es, comienza a tener un proyecto que sea más importante que lo que vale, que lo que costaría llevarlo a cabo. Y ser consciente en el cómo te manejas en el día a día. Si eres de esas personas que prefieren gastarse 100 pesos en su estarbo, pero en casa apenas se les alcanza para tener la luz, automáticamente tienes un problema. Entonces, evalúalo desde ahí, creo yo. Sería el mejor consejo que te puedo dar más. Bere Antuano. ¿Qué puedo hacer para abrir caminos para el amor y el dinero? Suelta tu pasado, Bere. ¿Quieres abrir caminos para el amor y el dinero? Suelta tu pasado. Pero aquí no hay magia. Hay trabajo terapéutico. Te podría decir, como dicen en el libro del secreto, ¿no? Haz tu tablero de visión, decreta que vas a tener el dinero, decreta que va a llegar el amor a ti. Pero si sigues enganchada con el pasado y sigues creyendo que mágicamente va a llegar, no va a pasar. Te toca trabajar, te toca cambiar la manera en que te administras, te toca cambiar la manera en que te relacionas. O el con quien te relacionas, para tener una pareja, para tener dinero, para tener bienestar y plenitud. Pero la primera persona con la que tiene que cambiar eso es contigo. Olvídate por un momento de una relación, olvídate por un momento de tener riquezas. Comienzas por sentirte plena contigo mismo y a partir de ahí, toda la bonanza va a comenzar a llegar. Pero tienes que empezar por tu casa, tienes que empezar por tu persona, tienes que empezar por evaluar y buscar el equilibrio contigo. Lo demás, esto que te prometen de tres pasos rápidos para el amor, cinco tips para hacer dinero, no existen. Es mucho trabajo, es mucha conciencia y sobre todo es mucha determinación para conseguirlo. Así que no hay camino facilito ver el 200. Pero esa es mi respuesta. Remedios Manuela, hola, perdón me llamaron, perdón, me puedes decir una forma de relajarme, tengo glaucoma y después una vez me tienen que operar de los dos ojos, primero uno el izquierdo, está peor y luego el derecho. Remedios, tenemos el video, en el canal está el video sobre hipnosis para manejo de la ansiedad, hipnosis para dormir bien, está el de hipnosis para el equilibrio emocional. Te recomiendo que los hagas Remedios, esa es la mejor manera de manejar la ansiedad, aparte de los ejercicios que ya te he dado en los videos anteriores sobre respiración y contacto contigo mismo. En el en vivo anterior, del jueves, les estaba hablando del ejercicio, donde llevas las manos al pecho y te sientes a ti mismo, hacer conciencia de tu persona. Eso puede ayudar mucho, pero de entrada te recomiendo, búscate el video de hipnosis para manejo de la ansiedad, hipnosis para dormir bien, hipnosis para el equilibrio emocional. Esos van a ayudarte muchísimo. Rula y técnica, estoy a punto de dejarme un trabajo con mamá, que realmente mi beneficio no es tanto económico, sin el bienestar de ella, pero tomé la decisión de cambiar el trabajo y tengo miedo por el otro. Rula y técnica, mira, siempre vamos a sentir miedo al cambio y sobre todo porque aquí hay un factor familiar, hay un factor donde de alguna manera sí estás desequilibrando cómo funciona tu mami o le estás afectando indirectamente. Pero me da mucho gusto leer que estás buscando avanzar para ti, crecer para ti. Por eso tienes miedo, porque es salirte del área de confort. Lo que tienes que hacer es respirar profundo, llevarte las manos al pecho, entrar en contacto contigo y seguir avanzando, seguir construyendo enfocada en que es un bienestar de crecimiento para ti. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y te felicito por el movimiento. Tu mami va a saberlo entender. ¿Vale? José Ramón, ¿qué hacer con la gente que se dedica a hablar mal de uno mismo? Mira, por ahí he escuchado esta frase que dice, deja que los perros ladren porque saben que estás andando. Es decir, si la gente habla mal o habla bien de ti, esa es bronca de la gente. A ti lo que te debe de importar es lo que tú haces y si haces bien o si haces mal en función de ti. ¿Cómo manejar a la gente? En todo caso, si es mucho lo que te afecta o es mucho lo que te conflictúan en tu entorno, confrontalas. Diles que por qué se meten en lo que no les importa y por qué están opinando lo que no saben. También es bien difícil querer que las cosas cambien sin hacer confrontación a ellas. Entonces toca el momento de, si es de la familia también, ¿eh? Si es en el trabajo también, sí decir, bueno, ¿qué no te cuadra? ¿Qué tanto te molesta lo que estoy haciendo que tienes que tener una opinión? A ver, confrontalo. Capaz y en una plática de esas no solamente se arregla este tema de que te critiquen, sino hasta te das cuenta de que hay algo que tú has estado haciendo que a ellos les provoca esta necesidad y cambia y hay un crecimiento. Pero si hay algo que te molesta, siempre tenemos que enfrentarlo. No nos podemos esconder de aquellos que nos abusan, de aquellos que nos agreden. Y alguien que te critica y que has decidido o que no puedes manejarlo porque te afecta realmente, has decidido entonces que tienes que enfrentarlo y presentarte. Ojo, siempre primero la razón. No es enfrentarlo a pelearte con esa persona. Enfréntate con la razón. Enfréntate a partir de las palabras. Si la otra persona no tiene lógica o razonamiento del por qué lo hace, solita queda en vergüenza. ¿Vale? Creo que es lo mejor que te puedo decir en este caso, José. Ana Chan. Hola, Rafa. ¿Es posible que el síndrome de Asperger pueda aparecer o surgir después de los 45? No. Se nace con él y son rasgos muy notorios en toda la vida. Puede ser de diferente grado. Aquí lo que puede pasar es que después de los 45 se lo detectaron. ¿Por qué el síndrome de Asperger puede haber sido simplemente rasgos de corte Asperger? Rasgos tipo autistas que nunca fueron totalmente calificados o plenamente calificados. Y después de los 45 años alguien se tomó la molestia de evaluar perfectamente a ese paciente y dar un diagnóstico más acorde de él. Pero que pueda aparecer el síndrome de Asperger después de los 45, no. Ya había rasgos notorios en su conducta y en su forma de comportarse, en su forma de tratar a la gente, nada más que no fueron detectados en todo caso. Hasta donde está mi entendimiento sobre el trastorno, sobre el aspecto del marco autista y el síndrome de Asperger. Esmeralda Díaz, ¿consideras que la hipnosis se puede utilizar como método de sanación en lugar de la terapia tradicional? Me cuesta mucho transmitir y reconocer cuáles son los puntos que me hacen estancarme en la vida. Justamente por eso Esmeralda necesita la terapia. La hipnosis te puedo garantizar que es una gran herramienta terapéutica para ayudarte a moverte, para ayudarte a crecer, para ayudarte a avanzar. Pero sin la terapia profesional, sin la psicoterapia profesional, la hipnosis solamente es una herramienta, solamente es una asobadita, vamos a decirlo así. No está curando. La hipnosis ayuda, porque te abre las puertas, te abre caminos, digamos que atenúa las emociones negativas y te permite trabajar con ellas. Pero es una herramienta para poder trabajar. Vamos a ponerlo así, la hipnosis es a la anestesia, la hipnosis a la terapia es lo que la anestesia para la cirugía. Te permite trabajar, más no es lo que te cura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, Esmeralda, creo yo que tienes justamente que buscar la terapia. Si tanto trabajo te cuesta, es porque tienes que hacerlo. Hay una regla por ahí que dice, exactamente con lo que acabo de decir, si es algo que te chocas, si es algo que te cuesta trabajo decir, si es algo que no puedes o no sabes cómo manejar, es algo en lo que tienes que trabajar en ti. Si tanto tienes miedo de enfrentarte a la terapia, es porque la necesitas. Porque justamente si no tienes la capacidad de abrirte y comunicarte adecuadamente, son herramientas que vas a adquirir en la terapia. Es la manera en la que la terapia te va a ayudar a crecer en el mundo, enseñándote de entrada a comunicarte del uno al otro. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. En Arm 007. ¿Cómo perdonar a una expareja? Yo creo que aquí no hay nada de perdonar a las personas. Para eso está Dios. Déjenle esa chamba al Señor Todopoderoso. Creo que te toca perdonarte a ti con respecto a tu experiencia con tu expareja. Te toca soltar a la expareja y dejar esa experiencia negativa, dolorosa que hubo, en el pasado, donde corresponde, en la historia antigua. Perdónate tú por haber permitido lo que sea que hayas permitido, por el daño que hayas hecho o por el daño que te hayan hecho. Perdónate por no saberte manejar de otra forma, más allá de la que permitiste o pudiste hacer. Pero suelta este deseo de estar en paz con los demás. Es decir, o de hacer las paces con el otro. Tú haz tus paces internas contigo y suelta la historia con respecto al otro. Por algo es tu ex. Ex quiere decir, ya no existe, está muerto, fuera de tu historia, gone, bye. Ex significa que ya no tiene por qué tener una relevancia en tu actuar presente, más que como un marco referencial histórico. ¿Cómo a perdonar a tu ex? Perdónate tú, por lo que sea que crees que debes de perdonar a tu ex. Vamos a suponer, te engañó. No le vas a perdonar un engaño. Tienes que perdonarte a ti por haber creído y por querer creer de nuevo. Tienes que perdonarte tú por haber permitido si tú quieres que te lastimara de esa forma. Y de esa forma, indirectamente, vas soltando el resentimiento que hay con tu ex. Y si tú lo quieres poner en otras palabras, lo vas perdonando. Pero, como te dije al principio, deja que lo perdonan a Dios. Tú encárgate de ti. ¿Vale? Tu ex es tu historia, no tu futuro. Diana Barrón de Jesús. Hace meses, mes y medio, terminó una relación larga. Noté que desde entonces sufro de ansiedad. Yo vivo sola desde hace más de dos años. Ese es el tiempo que duré de esa relación. Siento que esto me ha generado ansiedad, etc. Diana, de alguna manera esa persona era como tu mantita de seguridad. Esta relación que tenías, que era una relación seria, me imagino, por dos años de largo. Te protegía o te daba esta tranquilidad de vivir sola, de estar en el mundo, creciendo, enfocándote y enfrentándote. No sé, obviamente, qué tanta emoción o qué tanto habías depositado de dependencia hacia esta relación. Obviamente, terminar la relación te hace darte cuenta de que estás sola. De que vives sola o de que existes sola en este mundo. Y lo más padre de esta experiencia, en este momento, es que tienes la oportunidad de fortalecerte para no depender emocionalmente de nadie. Para que si en algún momento eliges volver a tener una relación, iniciar una relación, va a ser desde tu plenitud, no desde tu carencia. Sí creo que puede ser que te esté, de alguna manera, invitando a la ansiedad o generando un poco de ansiedad. En todo caso, hasta el video, como les mencionaba hace rato, el de hipnosis para manejo de la ansiedad, que es el video, si no me equivoco, 8 o 9 que subí al canal. ¿Sí? Veamos. Ana, como ya te había mencionado en otro video, con todo gusto voy a hablar del síndrome de Asperger, pero el síndrome de Asperger requiere por sí mismo un video. Entonces, con todo gusto, más adelante haré ese video, ¿vale? Justina, eh, pero, Nievic, ¿cómo se puede apoyar a la familia cuando una persona cercana tiene cáncer y la única persona que es capaz de atenderla físicamente, eh, y en cuanto a la organización, llevar al médico, etcétera, cuando hay también un adolescente que siente que obtuvo mucho menos cuidado y atención a causa de una discapacidad, de mi discapacidad física, hay algo que pueda ser bueno. Bueno, aquí tenemos dos temas, ¿no? ¿Cómo organizarnos a nivel funcional cuando hay que hacer de cuidadores o tenemos necesidad de cuidadores? Bueno, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con toda la familia o todas las personas que van a estar involucradas, familia, amigos, no sé, enfermeros que se van a pagar, lo que sea. Es importante que todo mundo esté en la misma página del por qué se requiere el cuidado y cómo funciona el cuidado. Desde la parte más administrativa, que es costos económicos, hasta la parte más emocional de tiempos y calidad de atención. Por ejemplo, cáncer o cualquier otra enfermedad que requiera este tipo de atención significa un desgaste enorme para el cuidador. ¿Sí? Y es bien difícil cuando es un cuidador único. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Hay que organizarse nuevamente. Hay que replantear cómo están funcionando las cosas porque si no, el que sea el cuidador que está de fijo, pues va a caer en un síndrome de burnout. Y al final, pues eso puede ser peor o más peligroso que la persona que ya tiene un diagnóstico progresivo. Eso es por un lado. Y en la segunda parte que me preguntas de qué hay que hacer o cómo manejar al adolescente que siente que no ha recibido atención adecuada debido a tu discapacidad, pues hay que hablar con el adolescente y hacerlo entender de que así le tocó. Te toca decirle, así te tocó. Lo lamento mucho, así es, te amo, te adoro. Y si no lo comprende, ofrecerle el apoyo de mandarlo a terapia, por ejemplo. Eso podría ayudar. Me faltan dos preguntitas. María Teresa. María Teresa García. Mi ex marido no vivió ningún duelo después del divorcio de cinco meses y casi desde el principio vivió con una mujer casi desconocida para él. Yo fui quien pidió el divorcio y vivo mi duelo en contacto. ¿Cree que vivirá algún duelo? En su momento lo vivirá o ya lo vivió. Capaz hizo duelo anticipado. Eso solamente lo podríamos saber si él te lo menciona, ¿no? Y Judith Martínez. No consigo concentrarme cuando me pongo un audio de hipnosis de los que hay en el canal. No puedo relajarme, sino al contrario, me pongo más nerviosa. ¿Cómo lo puedo hacer? No sé concentrarme. Judith, mira, creo que la mejor manera de hacerlo es no haciéndolo. Si estás poniendo demasiada atención, demasiada atención en lograr el efecto que crees que debes de lograr, automáticamente te estás saboteando. Relájate, suéltate y te vas a dar cuenta de que mientras lo vas permitiendo que esté de fondo el audio, en algún momento te desconectas y dejas que fluya. Pero si estás conscientemente queriendo dirigir la hipnosis y queriendo que sea perfecta, automáticamente te estás metiendo el pie porque no estás dejando que el proceso de flotar, digamos, lo hacía hacia el inconsciente, se vea. Por mi parte, todo, son todas las preguntas que no alcancé a responder. Les prometo que voy a hacer el video sobre lo que es el Asperger, no solo en adultos, sino en general para que tengamos claro de qué se trata. Nada más que estoy recopilando la información adecuada. Por otro lado, como siempre ya sabes, suscríbete a mi correo si deseas tomar terapia y con todo gusto te daré todos los informes posibles. Te mando un abrazo muy grande. Recuerda, si no te mueves, te mueres. Y la realidad es que, aunque no te muevas, todo el tiempo estás en este estado donde quieres hacerlo, pero tienes miedo. Estás atorada, estás atorado en las creencias que tienes del pasado. Suéltate de ellas. Suéltate de ellas y aviéntate al experiencia. Y así es como vas a lograr vivir. Te dejo un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Hasta luego.